Esta es la propuesta del Instituto Humanístico referidas a sus carreras del nivel superior. Sí, evidentemente el equipo de trabajo del Instituto Humanístico, con el reconocimiento del Ministerio de Educación, presenta la carrera de trabajador social. Antiguamente se le denominaba asistente social porque es un verdadero auxiliar de todos los problemas comunitarios, sociales, tanto públicos como privados. Por lo tanto, el asistente social es convocado dentro de los departamentos psicopedagógicos, departamentos de trabajo, de orden social, de orden fabril, y es una carrera muy apetecida por la juventud. Salida laboral casi inmediata. Sí, sí, realmente es una salida radicalmente inmediata porque la sociedad, en base a este asistente social, va detectando, va compulsando las distintas problemáticas para hacer de nivel de superación. Pensamos que no hay edad para el estudio de las carreras de nivel superior en el humanístico. Y también el tiempo le hacemos favorecer porque se hace en forma semipresencial dos veces en el mes en jornada completa. Estamos cerrando el mes de febrero. ¿Las inscripciones continúan también durante marzo? Sí, evidentemente vamos a trabajar todo febrero hasta la primera quincena de marzo, donde se inaugurarán todas las ofertas educativas del nivel superior que el Instituto Humanístico da para que la comunidad pueda apreciar y aceptar.